Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes 4 de noviembre. Les saluda Max Sides. Elon Musk anunció que realizará despidos masivos en Twitter a partir de este viernes, tras adquirir la red social por 44 mil millones de dólares. Se espera que los empleados reciban un correo diciéndoles si están despedidos o no. Musk sostiene que la medida es necesaria para colocar a Twitter en un camino saludable. Durante un acto de campaña para las elecciones de medio término en Iowa, Donald Trump insinuó nuevamente que volverá a competir por la presidencia en 2024. Mientras tanto, se baten récords de votos anticipados en las elecciones de medio término, con más de 33 millones y medio de sufragios, según el US Election Project. El marido de Nancy Pelosi fue dado de alta del hospital este jueves, seis días después de ser atacado en su casa. Según las autoridades, el presunto atacante, de origen canadiense, estaba ilegalmente en el país y podría ser deportado. El FBI emitió una alerta sobre posibles atentados a sinagogas de Nueva Jersey, tras obtener información creíble sobre posibles amenazas. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com.